Bueno, vamos entonces a corregir el ejercicio... Ay, perdón, me he equivocado. Vale, que el otro día empezamos a hacer de Hibernate, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo todo desde el principio. Primera cosa, ¿qué es Hibernate? Hibernate es lo que se llama un ORM, Object Relational Model, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que si tenéis... Es que ahora no tengo ninguna aplicación aquí abierta, pero vamos a buscar alguna en GitHub, ¿vale? Alguna aplicación en la que insertáramos cosas en tablas, ¿vale? Vamos a buscar algo de... Por ejemplo, tienda online Java, ¿vale? Esta tienda online Java, bueno, pedía los datos, no sé qué hace, a lo que tuviera que hacer, y creaba un objeto de tipo producto, creaba objetos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, quería insertar un producto, creaba un objeto producto y lo insertaba. Entonces, en AccesoBD, fijaos cómo, por ejemplo, en el método Vale, por Dios, no tengo aquí el insertar. Bueno, vale, imaginaos, no tengo aquí el método de insertar, pero imaginaos, por ejemplo, el método de recuperar productos, ¿vale? Cuando yo creo, cuando quiero recuperar los productos, tengo que hacer una consulta, fabricar el objeto producto, pillando cada una de sus propiedades, ¿lo veis? Esto lo hemos hecho 30.000 veces. Tengo que pillar cada una de las propiedades, con eso, fabricar el objeto producto y ya devolver listas de objetos producto, ¿vale? Aquí, entonces, aquí hay una, un, como, Luis, ¿cómo era la palabra? Que se me ha olvidado. Hay un desfase, ¿vale? Quiere decir, yo devuelvo, o yo creo, objetos de tipo producto, pero para leerlos, tengo que leerlas propiedad por propiedad, ¿vale? Eso es un ejemplo de un desfase. Otro ejemplo, a ver si lo encuentro en otro ejercicio, que se ve más clara, eh, agenda online, a ver si aquí está. Vale, fijaos, aquí este está más claro, ¿no? Yo, de toda la aplicación, ando contacto arriba, contacto abajo, ¿vale? Pero cuando llego a la hora de insertarlo, tengo que coger ese contacto y desgranarlo, ¿vale? En nombre y teléfono, ¿vale? Esto es lo que se llama el desfase objeto relacional, ¿vale? Es decir, porque tengo un desfase, porque por un lado mi programación está orientada a objetos, pero mi base de datos es una base de datos relacional, ¿vale? Entonces, ahí hay un desfase. Eso es lo que trata de cubrir Hibernate, ¿vale? Hibernate lo que trata es de hacer que yo ya me olvide de hacer GetNombre y GetTeléfono, ¿vale? Para las inserciones o tal, y tratar directamente con el objeto, ¿vale? Es verdad que evidentemente a la hora de imprimirlo, pues querré que salga de una determinada manera y entonces a lo mejor el nombre va en negrita o lo que sea, ¿vale? Pero a la hora de tratar el objeto contra la base de datos van objetos enteros, ¿vale? Y esto se consigue gracias a Hibernate, ¿vale? Hibernate es una implementación de algo más grande que está por encima, que es lo que se llama JPA, ¿vale? JPA, que las iniciales son Java Persistence API, ¿vale? API de persistencia de Java, ¿vale? Lo que hace es, pues eso, hace que no exista ese desfase, ¿vale? Se puede usar JPA directamente o se puede usar JPA con la... O sea, Hibernate, que es la implementación de JPA, ¿vale? No sé qué me ha pasado en el ratón, vale, ya está Vale, nosotros vamos a usar Hibernate Ahora bien, Hibernate No es inteligente, no es inteligente Simplemente, digamos que sigue unas reglas Y nosotros le tenemos que dar mucha información ¿Vale? El otro día... Ay, perdón, este es el NetBeans El otro día os enseño el ejercicio para que lo veamos y lo repasemos, ¿vale? Hicimos este prueba, este objeto, este prueba es Hibernate Y dijimos que necesitábamos por lo menos dos ficheros de configuración El primero, el Hibernate CFG es la configuración de Hibernate Que tiene información como, como se llama el driver Esto es fundamental Si no sé como se llama el driver, ¿vale? Hay alguna propiedad más ¿Dónde está, cuál es la conexión, la ruta a la URL? O sea, esto ya lo poníamos nosotros Antes de usar Hibernate, cuando hemos usado el ResultSet y todo esto Esto lo necesitábamos saber Y el Username también lo necesitábamos saber, ¿vale? Y el Password también lo necesitábamos saber, ¿vale? En este caso, tal y como está, está vacío Hay algunas propiedades más que le damos a Hibernate Pero que, bueno, nosotros las podríamos haber usado también Vale, voy a centrar en esta, el Dialect A ver, SQL no es un lenguaje de consultas estándar Y como no es estándar, hay veces que no es igual O sea, quiero decir que nuestra clase Access OBD, por ejemplo Que teníamos el otro día O que teníamos en el GitHub, que ya lo he cerrado ¿Vale? Pues, hombre, esa era muy sencilla Probablemente valiera para todas las bases de datos ¿Vale? Pero hay consultas ya más complicadas O cuando creamos la tabla Pues a lo mejor para uno ese es ínteger Pero para otro ese es number ¿Vale? Entonces esas pequeñas diferencias En el SQL de unas bases de datos Y de otras ¿Vale? Hacen que, bueno, pues hacer una clase Que sea universal para todas es difícil Sin embargo, Hibernate con eso también nos ayuda Porque tiene una propiedad que se llama el Dialect Que es como el dialecto ¿Vale? ¿A qué le estás hablando? En este caso es un MySQL 5 Pero podría ser Oracle Podría ser SQL Server Podría ser... No sé No cualquier tipo de bases de datos Pero muchas bases de datos ¿Vale? Entonces simplemente cambiando el Dialect Él las sentencias las va a hacer de otra manera ¿Vale? Vale, esto lo vamos a dejar Esto ya son cosas un poco para producción ¿Vale? En plan Si hay que cachearlo o no Y si hay que cachearlo Sabéis que se va a consumir más memoria A ver si vale la pena o no Otra que es interesante para nosotros Es esto Que es el Show SQL ¿Vale? Mostrar SQL True o False ¿Vale? En este caso lo vamos a dejar a True Porque queremos ver realmente las tripas ¿Vale? Que es lo que está haciendo Hibernate Que es lo que está haciendo por nosotros Luego hay otra propiedad también interesante Que es HBM Este realmente no es un 2 Es HBM To DLL O sea To DDL Es Hibernate Mapping To DDL ¿Vale? A las tablas Entonces esto Significa si va a crear las tablas O no las va a crear ¿Vale? Tuvimos otro día Que si poníamos Create Nos lo creaba Pero a la siguiente vez Nos borraba la cubierta Y nos lo volvía a crear ¿Vale? Entonces Por curiosidad Podéis buscar Esto en internet ¿Vale? Y os saldrá Que propiedades tenéis Y por último Pero también Pero no menos importante El mapeo De la clase ¿Vale? El mapeo Persona.hbm.xml El mapeo El mapeo de la clase Significa Cómo se llama la clase Qué campos hay ¿Ok? Bueno El paquete Esto habéis tenido Varios problemas Porque habéis fusilado Tal cual El que yo tenía Y entonces Vuestro paquete Se llamaba de otra manera Entonces no funcionaba ¿Vale? Así que Fusilar está bien Pero hay que tener cuidado ¿Vale? A ver O sea Con qué Qué cosas estamos fusilando ¿Vale? Entonces aquí estamos Mapeando la clase Persona Y le hemos puesto Explícitamente O le pusimos Explícitamente La tabla Persona física 2 Nos la inventamos Si no le ponemos Tabla Hibernate Opta por lo más fácil Llamar a la tabla Igual que a la clase Ya está ¿Vale? Si por lo que sea Queremos Bueno pues Vale Entonces ahora La tabla va a ser Persona física 2 ¿Vale? Pero en principio Pues no lo va a hacer Lo mismo con el id ¿Vale? El id Este cuando pone name Se refiere a la propiedad De la clase Y cuando pone column Se refiere a cómo se va a llamar El campo De nuevo Si no le pongo El nombre de la columna Él opta por lo más fácil Que es llamar a la columna Igual que a la propiedad ¿Vale? Esto es cómo se genera Ese id ¿Vale? Puede ser increment Puede ser native ¿Vale? Creo que auto ¿Vale? Hay distintos valores Lo hemos puesto así ¿Vale? Y siempre Por cierto Siempre tiene que tener un id ¿Vale? Y luego hay Otras propiedades ¿Vale? Tenemos que decir Cómo se llama la propiedad Si queremos En qué columna Se va a tener que meter ¿Vale? Si queremos Si no queremos Pues él Como antes Opta por lo más fácil Lo pone Se crea un campo Con la misma tabla Con la misma nombre de columna ¿Vale? Y el tipo ¿Vale? Entonces Yo esto lo vamos a borrar Para que veáis cómo funciona ¿Vale? Y le voy a grabar Ok Siguiente cosa Entonces Importante Tanto Ivernet Confixxml Como persona Hbmxml En principio Cuelgan de source Y están fuera de ningún paquete ¿Vale? ¿Se puede cambiar? Si se puede cambiar Pero Cuando vayamos aquí Al acceso BD Y le digamos Que nos cree este objeto Le tenemos que decir En el configure Exactamente donde está El fichero de configuración ¿Vale? Dejándolo donde Lo va a buscar por defecto No tenemos que tocar nada ¿Vale? Pero si Lo vamos a cambiar de sitio Así que hay que decírselo ¿Vale? Vale Esta parte Esta parte es magia Y os la tenéis que creer ¿Ok? Esto es crear una session factory Que es como un Es una sesión que nos deja usar Un hibernate ¿Vale? Eh Vale Y lo siguiente Bueno entonces Lo siguiente Vamos al método Insertar persona En este método Insertar persona Pues le pasamos Un objeto de tipo persona Y fijaos como Ya no tenemos que hacer Ninguna insert Ningún peget nombre Ningún peget nada ¿Vale? Eh Esta parte es la que preguntaba Luis Luis lo puse aquí Porque me pareció bien Pero Eso realmente va en otro método ¿Vale? Este método Insertar persona Empiezo la transacción Graba P Y termina la transacción Punto Ya está Ya está grabada persona ¿Vale? Vamos a darle a grabar Me voy a pulir la tabla ¿Bien? Eh Entonces me voy a ir aquí A mi Y Aquí En base de datos alumnos Creo que estaba Bueno Estas dos también me las voy a pulir ¿Vale? Que esto lo vamos a ver antes Luego lo vamos a ver ¿Qué significa esto? Vamos a eliminar las dos tablas ¿Ok? Vale Entonces veis que base de datos alumnos Está vacío No hay nada ¿Vale? Base de datos alumnos Está vacío Bien Base de datos alumnos Es la base de datos Que va a usar Ibernate Para grabar ¿Por qué? Porque yo se lo he dicho aquí En el connection URL Le he dicho que Sea base de datos alumnos ¿Vale? Otra cosa importante Aunque yo aquí O sea Está bien que yo ponga aquí El nombre del driver ¿Vale? Tengo que ponerlo Si o si Pero también hay que importarlo ¿Vale? O sea No os creáis que por ponerlo ahí Ya está ¿Vale? Hay que importarlo ¿Ok? Este caso es SQL CJ Porque sabéis que el 8 Tiene lo del CJ ¿Vale? Bueno Entonces me voy a mi clase principal Y lo que hago es que me creo a Pepe Pérez Y le hago Al ceso BD Insertar Persona Le doy a dar al play Bim, 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 bim Vale O sea En el Ibernate Config Le hemos dicho que sí Que nos muestre el XML ¿Vale? Entonces nos ha hecho Create Persona Física 2 No sé por qué No sé si es que no lo hemos grabado ¿O qué? Porque al principio lo hemos quitado ¿No? Lo de Persona Física 2 Ah no Está aquí Vale Pensaba que lo hayamos quitado ¿Vale? Entonces crea esa tabla Perdón A ver que salga aquí Vale Crea esa tabla Y le crea los campos Pum, 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 pum ¿Quién le ha dicho que crea esos campos? Nadie ¿Vale? O sea Nadie se lo ha dicho explícitamente Pero él ha visto la clase Bueno La clase Básicamente ha visto Este El Persona Ibernate Config Ha visto que este es un Primary Key Y que tiene otras tres propiedades Pues se ha creado esa tabla ¿Vale? Y después de crear esa tabla Ha lanzado Bueno Ha lanzado Este de SelectMaxID ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque él lo que hace es ¿Cuál es el máximo ID? 8 Vale Pues el siguiente lo meto con un 9 ¿Vale? Entonces Insert into Persona Pum, pum, pum Aquí no vemos las interrogaciones Pero son los datos que está metiendo ¿Vale? Entonces si yo me vengo aquí De base de datos alumnos Veo que ha creado Persona Física 2 Y que ha grabado Los datos que yo le he metido ¿Vale? Y yo en ningún momento He tenido que hacer un GetNombre Ni un Inset Ni un GetApellido Ni un Nada ¿Vale? Importante que no se nos olvide ¿Vale? Lo dije otro día Lo vuelvo a contar Para que Ibernate pueda crear Bueno Para que Ibernate pueda funcionar Con el objeto Persona El objeto Persona Tiene que tener sus Getter Y sus Setter bien formados Y su constructor vacío ¿Vale? Luego yo puedo poner el constructor Con lo que me dé la gana Pero tiene que haber uno vacío Si O si ¿Vale? Esto en cuanto a grabar Ok Vamos a hacer ahora un método Que nos devuelva a todas las personas ¿Vale? Es un Public Static Me devuelve una ArrayList De objetos Persona Lista Personas O perdón Devolver Personas Vale Volver Personas ¿Vale? Static Vale En devolver Personas Voy a pasarle el nombre de la persona Vale Y por cierto Voy a recordar Que nosotros Cuando hemos tratado con tablas ¿Vale? Cuando hemos querido Perdón String Expones y mayúscula Cuando hemos querido tratar con tablas Con tablas O con bases de datos Usamos Usamos SQL ¿Vale? Con Hibernate Usamos HQL Son muy parecidos Pero tienen Sobre todo una diferencia Fundamental Cuando yo en SQL Cuando yo en SQL Le digo Insert Into No se que O select No se que From ¿Vale? Aquí hablo de tablas Hablo de tablas Y de campos De tabla ¿Vale? El campo nombre El campo apellido Del campo no se que Aquí Hablo De objetos Que se les llama Entidades Y de Propiedades ¿Vale? Es decir Yo ya no pregunto Cuando digo WereNombre igual a Pepe Ese nombre no se refiere Al campo de la tabla Sino a la propiedad Del objeto ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si mi tabla Si mi tabla En vez de llamarse Persona física 2 Se llama persona Como luego Las columnas Se llaman igual Que las propiedades Al final Tienen la misma pinta Pero Es solamente por eso Porque mis propiedades De clase Y mis campos de tabla Se llaman iguales Pero si se llamaran Diferentes Yo tendría que referirme A los A las propiedades Del objeto ¿Ok? En SQL ¿Vale? En SQL Aquí Ya nos olvidamos De las tablas ¿Vale? En SQL No estamos hablando De tablas ¿Vale? Estamos hablando De objetos Y el cambio Entre el objeto Y la tabla O entre la propiedad O sea Entre la propiedad Y el campo De la tabla Y entre la tabla Y el objeto Ese intercambio Eso lo hace Hibernate ¿Vale? Gracias a Este mapeo Que tiene aquí ¿Vale? Gracias a este mapeo Que tiene aquí Él puede hacer Pasar de la tabla Al objeto Del objeto A la tabla ¿Vale? Bueno, entonces ¿Cómo hago yo para Hacer una consulta? Bueno Pues me creo Un objeto de tipo Session Esto es inapelable Session Factory Open Session Esto siempre es igual Bueno A ver Esto probablemente Para ser más eficiente Se crearía arriba Y luego se usaría Pero bueno Nosotros Y ahora lo que vamos a crear Es un objeto De tipo query Que vamos a llamar Q Y esa query Es a través De ese objeto Session Le hacemos un Create query Ahí hay distintas Formas de hacerlo ¿Vale? At Create query Vale Mi create query Va a ser tener esta pinta Y lo que va Entre paréntesis Lo que va Entre paréntesis Es un Es una query Es una consulta De tipo HQL ¿Vale? HQL Vale Fijaos Super parecido From El nombre De la clase Persona Where Nombre Igual a Nombre ¿Vale? Pero aquí repito Persona No es el nombre De la tabla Y nombre No es el nombre Del campo No es el nombre Del campo ¿Vale? Esa es la propiedad Luego lo que voy a hacer ahora Voy a cambiar El nombre de la tabla Y los nombres De los campos Para que se vea ¿Vale? Vale Así 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 ¿Vale? Así ¿Perdón? Sí 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 ¿Y cuál es la pregunta? Pues porque solamente A ver Privado Es para que se use Solo desde dentro De la clase ¿Vale? Y el setup Es público Porque le llamas Desde fuera Y el insertar persona También ¿Vale? Entonces Yo lanzo esta consulta Y fijaos Si yo tuviera que Ahora recorrer El objeto persona Después tendría que hacer La consulta Whilers.next Debería ir A ver si tengo por aquí Una abierta Ya Que pena Pues lo he cerrado ¿Vale? Pero si lo tenéis en la cabeza Tendría que hacer RS.getStream No sé qué RS.getStream No sé cuánto Aquí no Aquí ya está Esto me devuelve Una lista De objetos Persona Q.list Ya está Ya me ha devuelto La lista de resultados Y ya puedo hacer un return ¿Vale? ReturnLista ¿Qué le pasa? Ah, vale Vale Está quejándose Porque esto es list Y he dicho que esto Devuelve un ArrayList Bueno, si lo cambio Vale A ver Entre list y ArrayList Hay muy poquísima diferencia ¿Vale? ArrayList Hereda de list ¿Vale? Así estaría bien Este Dejadme que cierre todo Vale Pues tengo aquí dos cosas abiertas Y a ver si las vamos a ver Vale Entonces tengo mi acceso BD Con su método Devuelver personas ¿Ok? Y mi ArrayList Principal Que mete una persona Y ahora lo que voy a hacer Va a ser que me devuelva Las personas ¿Vale? List Lista Es igual a El acceso BD Devolver personas ¿Vale? A ver Este está regular hecho Porque en devolver personas Le he puesto un where ¿Vale? Y entonces Esto voy a cambiarlo Voy a decirle que If Nombre Punto Equals Si está vacío Mi query Q Mi query es Con persona ¿Vale? Pero sin el where ¿Vale? Porque aquí No hay ningún where ¿Vale? Y si no O sea Si alguien ha metido Algún nombre de persona Pues entonces Q Es eso ¿Vale? Entonces Inicio La query La inicializa null Entonces Si el nombre está vacío ¿Vale? Pues la Q es Todas las personas Pero si no está vacío Si es Pepe o Juan O lo que sea Entonces mi query es Con un where ¿Vale? Entonces vamos aquí Al liberate principal Y esto me devuelve Bueno Import Atención a esto El list es de Java útil ¿Vale? ¿Qué más le pasa? Y ya está Vale Entonces ahora aquí Recorrería la persona Las personas O podemos hacerlo Con un for each Porque a la persona De la lista Pues a un showed Oh perdón A un showed Nombre Persona Get Nombre Y vamos a poner Y vamos a poner Apellido ¿Vale? Vale Bueno entonces Ahora Pepe Pérez ya está metido Así que vamos a meter A Ana González Y vamos a poner Ana Arroba Y vamos a poner Y esto lo grabo Lo lanzo Hace lo que tenga que hacer ¿Vale? Y al final me saca En este caso Los dos únicos contactos Que hay ¿Vale? Si ahora Si me voy aquí a la tabla Veo que está todo igual ¿Vale? Y ya están aquí Los dos metidos Lo que quería deciros es Si yo ahora Vengo A Pin, 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 pin Aquí al Ibernet principal En vez de poner Devolver personas Comillas, comillas Pongo devolver personas Pepe ¿Vale? Pues me voy a devolver Si todo va bien Solo aquella En la que el nombre Es Pepe Pepe Pérez Bien Vamos a hacer otra cosa Vamos a pulirnos Toda esta tabla ¿Vale? Eh, perdón A ver Está ahí fuera ¿Vale? Y ahora A los campos Le vamos a poner Nombres rarísimos ¿Vale? Nos vamos a ir al Eh, persona Al mapeo De la clase persona ¿Vale? La class name Es persona La table Vamos a llamarla Pues nos va a ir la olla ¿Vale? Al id En vez de llamarle id Le vamos a llamarla Al nombre A su columna Perdón Bueno A ver Esto sí que hay que escribirlo bien Y al apellido Su columna Y al email Su columna ¿Vale? Entonces ¿Por qué hago esta chorrada? Bueno, esta chorrada La veo La hago para que veáis que La consulta De hql No la voy ni a tocar Bueno, de aquí Eh, aquí estamos ¿Vale? Fijaos Crear tabla Crear tabla No sé qué Cómo llaman los campos ¿Vale? Etcétera Bien Eh, voy a ver La consulta que ha pasado A ver si aquí he escrito algo Entonces hay una tabla Que se llama Fcc ¿Vale? Y estos campos No tienen ni pies ni cabeza No tienen sentido Yo voy a hacer ahora Una consulta ¿Vale? Voy a preguntar Los que se llaman Ana ¿Vale? Bueno, entonces A ver Si voy a tocar Mi hql Si lo voy a tocar Bueno, no, no le voy a tocar ¿Qué cojones? Lo que voy a hacer Es que en vez de poner Pepe Voy a poner Ana ¿Vale? Le doy al play Vale, me devuelve a Ana González Me devuelve dos veces Porque cada vez que yo lanzo el programa Estoy insertando ¿Vale? Entonces me ha insertado dos Anas Y entonces hay dos Anas Bueno, lo que quiero que quede claro con esto Es que en hql Eh, si Pero si he insertado dos veces a Ana Vale, es aquí Es porque aquí en el internet principal Nada más arranca la inserta a Ana ¿Vale? Entonces lo que quiero deciros Lo que quiero que entendáis Es que Aquí en acceso vd El hql Fijaos Habla de persona Y habla de nombre Yo no tengo ninguna tabla que se llama persona Ni ningún campo que se llame nombre En la tabla ¿Vale? ¿Por qué? Entonces lo que quiero que quede claro es Esto no es de la tabla Esto es del objeto ¿Ok? Que muchas veces coincide Y lo normal es que coincida Y a Ana le ocurriría la chorrada que he hecho hoy ahora Correcto Pero Que sepáis que esto es así ¿Vale? Y se llama hql Ibernate Query Language ¿Vale? Voy a parar de grabar ¿Vale?